Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, martes 25 de agosto de 2020, toca el tema de las mayúsculas en los sustantivos, en este caso en particular los propios, de la materia de español. Y nuevamente, realicé una presentación en PowerPoint para poder explicarles lo que ya vimos también el día de ayer. Vamos a recapitular un poco lo que vimos ayer. ¿Recuerdan qué son los sustantivos? Recuerden que los sustantivos son palabras que se usan para nombrar objetos, personas, lugares y animales. Y estos se clasifican en dos, comunes y propios. Recuerden que los comunes son los que nombran objetos, personas y seres vivos en general. Un ejemplo es amigo, biblioteca, escuela, abuelo, abuela, hermano, mamá, papá, parque, edificio. Y los propios nombran personas y lugares específicos como Guadalajara o Raúl. Vamos a cambiar a la diapositiva que sigue. Se me complicó un poquito aquí, pero ya estamos nuevamente. Aquí está. Bueno, recuerden que les dije que nos íbamos a enfocar únicamente al sustantivo propio, porque es el que se escribe con mayúscula al inicio. ¿Y quién es el sustantivo propio? Es una palabra que sirve para nombrar a personas, animales, objetos o lugares, diferenciándolos de los demás. Además, si pueden observar la imagen, vemos diferentes nombres propios y de animales. Tenemos a Pluto, que es un personaje de caricatura animado. Tenemos a Piolín, a Mickey. Tenemos el nombre propio Laura, Luis y el nombre de un lugar que es España. Y representando a la Tierra, una imagen del mundo. Y recalcamos que los nombres propios se escriben con mayúscula. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los sustantivos propios? Aquellos en los cuales se escriba la primera letra con mayúscula. Aquí tenemos tres ejemplos. El primero, América, que representa una gran parte de un lugar en la Tierra. Es un territorio. María, que hace alusión al nombre de una niña. Y aquí pueden apreciar que María comienza con letra mayúscula, la M, letra grande. Tenemos aquí otro niño en el cual nos indica que su nombre es Carlos. Y está escrito al inicio con mayúscula. También mencionan que los nombres propios siempre se van a escribir con letra grande. Por ejemplo, un nombre común, que es lo que vimos el día de ayer, es el niño. Pero hoy estamos viendo los nombres propios. Entonces, este niño se llama Manuel y se escribe con M mayúscula al inicio. En esta otra imagen tenemos la imagen de un perro. ¿Recuerdan qué personaje es? Lo dije anteriormente. Es Pluto. El nombre propio del perro es Pluto. Tenemos la tercera imagen que está representando a un barco. ¿Y cómo se llamó este famoso barco? Titanic. Es un nombre propio y por tanto se escribe con letra mayúscula. Los nombres propios nos van a indicar el nombre particular de cada persona. Catalina, María o Teresa. También nos van a indicar nombres de ciudades como Guadalajara, Monterrey. Nombres de países como Alemania o México. Y todos estos nombres, apellidos, nombres de ciudades, de personas y de países se van a escribir con letra mayúscula al inicio. Tenemos aquí ejemplos de sustantivos propios. Y recuerden que los sustantivos propios son aquellas palabras que van a indicar personas, lugares, animales. Y aquí está representándonos a una persona llamada Manuel. En la siguiente imagen nos muestran un parque con juegos, inflables y niños. Y este parque se llama Omar. El último dibujo nos muestra la imagen de un animal, el cual es un caballo. Y ese caballo se llama pasitos. Si se dan cuenta y pueden apreciar, cada una de las palabras que mencionan a la persona, el lugar y el animal están escritos con letra mayúscula al inicio. También podemos encontrar oraciones con sustantivos propios. ¿Y cuáles son estos? Los sustantivos propios nombran individuos y entidades de forma particular. ¿Qué observan en esta imagen? Bien, es un doctor, tiene su material de trabajo, tiene unos documentos como un expediente médico y su uniforme, una bata blanca. En este lado aparece la información que dan respecto a este dibujo y dice de esta manera. El doctor Fernández es un médico especializado en problemas del corazón. ¿En dónde encontraremos el sustantivo propio? En esta parte, el doctor Fernández, porque está dando el nombre, perdón, la palabra de un apellido. Y este es Fernández. Aquí está otro ejemplo de sustantivos comunes y propios. Si pueden observar, van de la mano uno con otro. Vamos a leer los siguientes ejemplos. Vamos a observar las imágenes de un lado, de este lado. Y vamos a ir mencionando sustantivo común y sustantivo propio. Cada palabra está escrita en mayúscula. Ahora seleccionaremos las palabras escritas correctamente. De un lado tenemos este apartado con nombres de lugares, nombres propios y objetos. De este lado se repite la lista, pero debemos elegir cuál está escrita correctamente si nos estamos evocando a sustantivos propios. Tenemos la primera palabra que es tutspan. ¿Cuál de estas palabras está escrita correctamente? Esta. ¿Por qué? Porque está escrito con mayúscula, al inicio. La siguiente palabra es Méndez. Recuerden que es un apellido de persona. ¿Cuál está escrita correctamente? Esta. Esta. Esta no puede estar escrita correctamente porque aunque tiene mayúscula al inicio, no tiene el acento en la E. Seguimos. Ana María. Es un nombre de persona. ¿Cuál está escrito correctamente? Este. Porque aunque el de este lado tenga una letra mayúscula al inicio, la segunda letra, la segunda palabra no tiene una mayúscula al inicio del nombre. Y no tiene el acento en la I. La siguiente palabra es Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál de las dos está escrita correctamente? Esta. Porque de este lado faltaría estar escrita en mayúscula esta palabra y esta otra palabra. La siguiente palabra es, hace referencia a un objeto. Lápiz. Acuérdense que es un sustantivo común, pero también podemos observar cómo está escrito correctamente. Elegiremos la que tiene el acento en la A. Por último tenemos, cuatzacoalcos. ¿Cuál de los dos escritos, cuál de las dos palabras está escrita correctamente? Esta. Porque de este lado aparece con C minúscula y recuerden que los sustantivos propios se escriben con mayúscula al inicio. Aquí tenemos más ejemplos y se colocó una carita feliz en aquellos sustantivos propios que están escritos de manera correcta. Aparecen cuatro ejemplos y se los voy a mencionar. Mariana, escuela, Pérez y gato. Recuerden que los sustantivos propios hacen alusión a nombres de personas, de lugares, de animales. Mariana es un nombre de persona. Pérez es un apellido de persona. Escuela es el nombre de un lugar. Estamos ubicando un lugar y es un sustantivo común. Gato es el... Estamos haciendo referencia a un animal y es un sustantivo común. Agradezco mucho la atención del día de hoy. No olviden resolver el quiz correspondiente a este día. Resuelvan las actividades que se les asignan. Les menciono que tienen hasta el día viernes para entregar las actividades que hayan quedado pendientes desde el inicio de la semana. Pero les recomiendo que las entreguen en tiempo y en forma. Por ejemplo, el día de hoy vimos las mayúsculas en los sustantivos. Hagan las actividades correspondientes al día para que no se les vayan acumulando. Agradezco mucho su atención y la tarea es responder la página 19 de su libro. No olviden tomar una fotografía y subirla a la página del Classroom en la materia de español. Hasta luego mis niños. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana.